Youtube, que tal, como estan? Hoy les traigo, les voy a presentar un poquito de mis videos Por ejemplo, esta es una chica con palito negro que la dibujé el otro día Por ejemplo, esta es una chica de mi personalidad, puede ser en un futuro Esta es casi a Claymore, o sea, un poquito de un chibi Esta es un chibi con un sombrito como de, por ser, como de osito Este es un boy, que también me falta pintarlo Estos son como tatuajes para hacerse en las manos, en los pies y todo lo que ustedes quieran Bueno, y no olviden suscribirse en el sitio abajo porque Youtube les trafica de más de mis videos Y bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en otro video